Jorge, bienvenido al ingeniero Hugo Carmona, ahora el segundo al cargo del Instituto Nacional de Viticinicultura y bueno, por primera vez acá en Canal 35. Muchísimas gracias por invitarme y hablar de viticinicultura, algo tan importante para los sanjuaninos. Siempre hemos hablado que la viticinicultura es la industria madre y como industria madre siempre ha sido el principal movilizador de nuestra economía doméstica. Sí, es una actividad que obviamente es de carácter social, porque muchas familias han vivido de nuestra viticinicultura, tanto productores como bodegueros y bueno, estos últimos tiempos hemos tenido cambios importantes a nivel del mundo, lo que es el mercado externo de vinos y lógicamente también ha influido el impacto ambiental, lo que ha sido todo este cambio climático que ha hecho que también afecte las producciones y obviamente también afecte los costos y la rentabilidad de los productores que estaban bastante bajoneados en este sentido. Un impacto positivo si se tiene en pandemia fue el aumento de las exportaciones y el aumento del consumo, ¿no? Efectivamente, el año pasado aumentaron el 26% las exportaciones de vino pese a que el mundo se había cerrado y Argentina junto con Italia y Nueva Zelanda fueron los tres países que más exportaron en el 2020 y Argentina pasó del número 11 como país exportador al número 8. Y también, por otro lado, en el mercado interno tuvimos un crecimiento del 6%, con algo así de 950 millones de litros de vino que consumimos, algo que no pasaba desde el 2012. La verdad que recuperar ese mercado interno ha sido muy interesante, puesto que las bodegas y las exportadoras pudieron vender sus productos. Eso hizo también que bajaran los stocks vínicos, presión sobre esos stocks y los precios del vino de traslado empezar a subir. Algo que ha venido muy bien para los productores, que venían durante varios años teniendo bajos precios. El stock técnico, ante la liberación de los vinos, siempre fue un tema de debate y de preocupación de las entidades vinateras. Entonces, esta temporada hemos llegado o vamos a llegar prácticamente sin vino en bodegas. Exactamente, arrancamos desde el año pasado ya teniendo una cosecha a nivel país de un 18% por debajo de lo que había sido en el 2019. Esto generó más las ventas al mercado interno y externo, generó que el vino faltara en bodegas. Sumado a una cosecha que acaba de terminar, donde en San Juan solamente hemos tenido un aumento del 5% de la cosecha, prácticamente una cosecha muy similar al año pasado, provocando que el vino que tengamos, tanto como mostos, sea de una cantidad que también nos va a hacer faltar para un mercado interno ávido y también para un mercado externo, que puede tener grandes posibilidades a partir de conocimientos y de información de heladas que han ocurrido en Europa. Así que el mosto y el vino argentino puede también dar que de helada en el 2021. Bueno, hubo al principio de la temporada algunas voces que sonaron diciendo que iban a haber grandes pérdidas, entendiendo que hubo lluvias importantes en la época de marzo, pero los números reflejaron otra realidad. Efectivamente, la verdad que nosotros decidimos, con el presidente Martín Hinojosa, actual presidente del Instituto, y yo como vicepresidente, decidimos hacer la estimación de cosecha para el 2021, convocando a las entidades vitivinícolas para que vieran cómo se hacía una estimación de cosecha del Instituto y recordar que las estimaciones de cosecha prácticamente en el mundo no se realizan. Argentina es uno de los países que está con estas estimaciones y muchas veces son complicados de hacer. Pero bueno, decidimos dividir el país en dos, zona norte, Salta, Catamarca, la Rioja, San Juan, al cual dimos el comunicado el 28 de enero. Y el día 12 de febrero se dio el comunicado a la zona sur de Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubur. Así que, con estas entidades que se nuclearon, la Mesa Vitícola de San Juan, la Asociación de Viñateros Independientes, sumado también a la Cámara Vitícola, pudimos, junto con el INTA, algunos técnicos del INTA, poder hacer la estimación. Yo, en forma personal, en San Juan también trabajé para esto, de lo cual yo siempre como técnico en el instituto me dediqué y estimamos una cosecha muy similar el año pasado, pese a que habían entidades y habían productores que decían que había un 30 o 40% menos. Bueno, esto no fue así y no fue así por los números, porque prácticamente nosotros hemos dicho que la ciencia y la técnica y los conocimientos a campo son los que nos van a dar los resultados y no podemos hacer futurología con opiniones de productores que, en definitiva, pretendían a lo mejor instalar un tema de 30 o 40% menos de cosecha para que los precios suban. Nosotros no tenemos que festejar cosechas bajas, tenemos que festejar grandes cosechas. Lo que nos tenemos que esforzar es saber vender el vino en el mercado interno, en el mercado externo también el mosto, la pasa de Hugo y lo ven fresco. Hugo, esto, ese ruido que se generó al principio de la temporada llevó a que haya algunos sectores que hablaran del posible adelantamiento de la liberación de los vinos nuevos, que no iba a haber, generaron caos, generaron hasta falta de previsibilidad de lo que era el mercado vitivinícola argentino, ¿no? Sí, sin duda. Estamos terminando una vendimia que va a ser, a nivel país, aproximadamente un 6% superior al del año pasado, del cual vamos a tener más vino y más mosto para ofrecer. ¿Qué hubiese pasado si cosechamos menos? Vamos a poder llegar a un momento determinado que, en algunos casos, el país no pudiera abastecer su mercado interno. Entonces, eso generaría otro tipo de problema. Por eso digo yo que hay que celebrar grandes cosechas y esforzarnos en la comercialización, esforzarnos en abrir mercados, como ha hecho Cancillería, como ha hecho el Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación que conduce Luis Basterra, tratar de abrir mercados para que las sobreproducciones no atenten contra los bajos precios. Yo creo que ahí está lo que nosotros tenemos que apuntar en la vitivinicultura. Esta coyuntura de un mercado positivo, de un volumen positivo, se contrasta con algunos problemas que han planteado, por ejemplo, países como Francia que tienen heladas y el mercado internacional demandante que es positivo. Esto deja parado a la Argentina en un lugar positivo, entendiendo los números que vos dabas recién, que era del puesto 11 al puesto 8 y seguramente superando a exportadores históricos del mundo, ¿no? Sí, sin duda Argentina lo que tiene es vinos de calidad. Tiene muy buena calidad y muy buena relación precio-calidad. Tenemos la uva insignia como Malbec, que tracciona muy bien en Estados Unidos y también tenemos vinos genéricos de muy buena calidad que el año pasado, como vino a granel, se exportaron sobre todo a Inglaterra, a Países Bajos y a China, por supuesto. Y en este sentido, yo siempre digo que esta calidad y el esfuerzo que hacen las cámaras de exportadores de vino a granel y las bodegas que con vino fraccionado, hoy día está creciendo el vino fraccionado argentino, más trabajar en el mercado interno, donde productos nuevos como la lata, como el Bajinbog, inclusive se levantó la damahuana, puede ser alternativa interesante de que podamos ser competitivos en este mercado. Así que la verdad que Argentina, en un contexto internacional, hablando también de mosto, lo que puede pasar con la manzana, el jugo de pera, el jugo de naranja, el jugo de uva siempre juega un rol importante en estos mercados. El año pasado se abrió un mercado interesante como Arabia Saudita, como Tailandia. Yo creo que todo el esfuerzo que hace el sector productor, el sector bodeguero, es muy importante. Déjame decir también el gran esfuerzo que hace el gobierno de la provincia de San Juan en darle crédito a los productores para que puedan levantar su cosecha, del cual siempre los productores estaban un poco, digamos, desfinanciados. Y en ese sentido, las gestiones que se han hecho a nivel nacional como para poder volver otra vez a meter uva de mesa a Brasil sin los requisitos que estaban pidiendo anteriormente, que era la promulgación. Algún logro muy importante del cual también el embajador Scioli y el Ministerio de Agricultura de la Nación trabajaron al respecto. Que si bien esto no limitó a las exportaciones, pero la complicaba y producía un costo extra al productor exportador. Sí, sin duda barreras que hacían mucho tiempo que estaban instaladas y las gestiones no se habían hecho para poder argumentar prácticamente un argumento para el ancelario que no tenía sentido, porque prácticamente ácaros nosotros de este estilo no tenemos como para que pudiéramos tener este tipo de trabajo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que Brasil es un mercado importante, hay que celebrar esta situación. Bueno, convengamos, y de esto se hace cargo el periodista, que cuando surgió esta barrera para la ancelaria, surgió a raíz de una disputa que tenía Argentina con Brasil por la línea blanca. Y esto generó que se implementara este tipo de controles. Sí, fue muy triste ver parar los camiones que no dejaban pasar por este tipo de cuestiones. Pero bueno, el gobierno nacional no se quedó ahí, hizo gestiones, el gobierno provincial también las propias, recibió a la comisión de brasileños que vinieron a ver en San Juan cómo están los viñedos, y volver a ver si la industria de la uva en fresco se pueda recuperar nuevamente. Hugo, uno de los problemas que tiene el sector es el hecho de la alovesia botrana. ¿Qué es la alovesia botrana? Para que entiendan los televidentes, ¿y cómo se está enfrentando esto nuevamente? Bueno, la alovesia botrana es una polilla que ingresó vía Europa a Chile con las máquinas cosechadoras y después cuando se alquilaban las máquinas cosechadoras en la Argentina ingresó a Mendoza en el 2010-2011 y se propagó muy fuerte en Mendoza al punto que en unos años fue interesante como plaga. En San Juan se hicieron estudios de monitoreo y tratando de poner como una barrera sanitaria y lograr detectar las zonas donde aparecía la polilla a través de trampas donde el Senasa y el gobierno provincial trabajó arduamente y lógicamente San Juan logra frenar un poco pero la presión de la plaga siempre está. Recordemos que los insectos se mueven porque el hombre lo mueve los mueve a través de los cajones de los vehículos, etcétera, etcétera. Así que el gobierno nacional está invirtiendo en que esta plaga no crezca para lo cual los productores necesitan el abastecimiento de dinero y lo cual se está consiguiendo tanto para Mendoza como para San Juan cuestiones que se están haciendo a nivel nacional. Últimamente tuvieron una reunión el sector minícola en forma integral tuve una reunión con Sergio Massa donde se abordó este tema y la senadora mendocina Fernández Agasti dijo que va a presentar nuevamente el proyecto para que la plaga de la alovesa botrana tenga financiamiento para combatirla o para mantenerla. Sí, es cierto. Ella está trabajando bien en ese tema. Se juntó también, estuvo presente el gobernador de la provincia Sergio Uñán el ministro de la Producción Andrés Díaz Cano que también plantearon esa situación como plaga. Hay que erradicar todas las plagas que nos puedan hacer problemas de la hora de exportar y para eso necesita inversión que el sector primario necesita. Por otro lado, tenemos un tema también en esa reunión con Sergio Massa se habló sobre el financiamiento de créditos para los productores que también es interesante y el tema de Proviar 2 que también maneja la Corporación Mitivinícola Argentina con un préstamo de 80 millones de dólares para invertir en el sector primario y bodeguero. Esto, volviendo al tema de la alovesa de acuerdo a lo que me decía el mismo ministro de la Producción el licenciado Andrés Díaz Cano la provincia invirtió alrededor de 250 millones de pesos en la lucha y se había recibido una plata de hectárea de alrededor de 130 millones que son los que vino de la Nación para apoyar esta lucha, ¿no? Sí, sin duda que el Gobierno Nacional apoyó al Gobierno Provincial en este tema no lo habían hecho en la gestión anterior la verdad que el Gobierno de la Provincia tuvo que afrontar sus propios gastos y eso la verdad que fue muy mal de esa gestión anterior, ¿no? En este caso el Gobierno Nacional que conduce Fernández y a través del Ministerio de la Nación de Luis Basterra generó el aporte necesario como para que el Gobierno de la Provincia más sus ingresos que ha puesto el Gobierno de la Provincia se puede estar atento con esta plaga que si no descuidamos puede llegar a difundirse, ¿no? Por eso la labor constante y diaria sobre esta plaga. Entonces lleva un tema un poco más blando si se quiere ¿Vinos con alcohol o vinos sin alcohol? Fue el debate que se generó si se quiere en la redacción de Sonda Diario cuando publicábamos la nota con el presidente del INV diciendo que, bueno, están en proceso de autorización. Sí, la verdad que hay gente que no ha entendido el concepto. Hoy en día hay café descafainado, hay cerveza sin alcohol y la pregunta es ¿no podemos tener vino sin alcohol? Sí, lo podemos tener. Y hay una confusión porque se pretende creer que vamos a autorizar un producto en el cual va a haber manipulación y no es así. A ver, pero si me dicen vino sin alcohol yo puedo pensar que es un jugo de uva. No. Primero hay que decir que un jugo de uva no ha habido una fermentación y para que sea vino tiene que haber una fermentación transformar el azúcar en alcohol. Una vez que ese sea un vino a ese vino se lo va a llevar a un proceso técnico para sacarle el alcohol por diferentes vías. Puede ser que le saquemos cuatro grados de alcohol puede ser que le saquemos cinco grados de alcohol o puede ser que lo dejemos prácticamente cero grados de alcohol. Entonces en este aspecto la tecnología hoy en el mundo hay vinos sin alcohol ya en países árabes que no pueden por su religión consumir alcohol. Entonces pero pueden consumir un vino sin alcohol. De hecho ya hay países como España que lo están ofreciendo y lo están vendiendo. La posibilidad de diversificar los usos de la uva que esa uva en una botella pueda ser generado como vino sin alcohol para que lo pueda consumir un mercado que todavía nosotros no le podemos abastecer sería una solución para bajar los stocks y que los productores puedan tener precios accesibles. ¿Qué se hace con el alcohol de esos vinos sin alcohol? Bien, el alcohol de esos vinos sin alcohol es alcohol etílico. Es el mismo alcohol que usamos prácticamente ahora para desinfección. Se puede hacer la industria puede destinarlo a varios factores. Así que... O sea que formaría parte de este abanico de diversificación que tenemos. Exactamente. Y sería muy interesante porque la genuinidad que va a partir este vino sin alcohol es de un vino hecho y terminado al cual por procedimientos de control que se va a generar en el instituto y todo lo demás va a poder obtener este producto. Imagínense ustedes que hay bebidas hoy a base de vino. El vermú es a base de vino y sin embargo nadie está diciendo nada. Se ocupa vino para esa bebida bienvenido sea. La idea es y que se queden tranquilos los productores y algunos bodegueros es no generar nada que atente con la genuinidad del producto. Por último San Juan está produciendo vinos de muy buena calidad de baja agroalización alcohólica y esto no es novedad porque se autorizó hace bastante tiempo ya. Sí, ya San Juan ya produce vinos con 4 o 5 grado de alcohol menos. y eso ya está a la venta ese producto. Bueno, estamos hablando de 4 grados o 5 de alcohol y estamos hablando de 8 o 9 grados. Exactamente, vinos de 8 o 9 grados una tendencia también la gente joven, la gente que se está incorporando. Hay gente que, vuelvo a decir, no quiere consumir más alcohol. Generalmente esto también podría ser interesante, no quiere también una bebida gaseosa, no quiere una bebida azucarada, el vino el vino sin alcohol puede ser una alternativa. Yo siempre sostengo, San Juan ya lo está haciendo, ya lo ha hecho, lo tiene el mercado y esta tendencia nueva hay que celebrarla porque es una ventana más de venta para los productores, sobre todo los productores primarios que durante mucho tiempo no han sabido recibir buenas ganancias. Ingeniero Carmona, gracias por acompañarnos y Jorge, usted seguramente va a optar por vino con alcohol porque vino sin alcohol todavía se nos hace difícil, ¿no? Sí, es complicado, la verdad que prefiero